Tiene un problema de equilibrio, ¿cómo se llama? Al menos tiene un problema de equilibrio. Bueno, pues entonces si lo hacen también es que aborten y esto es un equilibrio. Gracias. 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 10 puntos negativos. ¿Por qué no hay que acordar quién va a salir? Sí, hoy en día. Que no hay que acordar que no hay que acordar. ¡Madre mía, qué bello! ¡Alguien me quedo aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Hasta ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Bien, cabelo! ¡Bien! 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 Me acabamos, perdón, de hacer cariño... Sí, bueno, un poco lentillo, ¿eh? Hay algunos que no... ¿Ya estás en tu sitio? ¡Venga, vamos! ¡Para el cárcel! ¡Vamos! ¡Para el cárcel! ¡Para el cárcel! Oye, ¿y por qué no lo pasáis así por encima? ¡Para el cárcel! 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 No te gusta integrarte Venga, vamos Tenéis que moveros para acá un poco R.H. ¿No? Hernando o algo así Venga, vamos Que sois más lentos Venga, va al cárcel, hombre Hernando, no te caigas 10 puntos negativos para ti, Hernando Bien, vamos a ver ¿Estamos bien? ¿Nombre y apetito? Ana Furita Carlos Vero Carlos Vázquez Alejandro Serrano Francisco Ruiz Isidro Ruiz Jairo Lovina Francisco Ruano Keilin Rodríguez ¿Cómo? Keilin Rodríguez Octavio Pérez Tirsa Cubón Roberto Prieto Álvaro Medan Javi Prozón Olsen ¿Cómo? Olsen Olsen ¿Y nombre? Elena Olsen, muy bien Elena Olsen Muy bien ¿Cómo? Alberto Mórez Que bien Lo había hecho muy bien Realmente el problema es que Más o menos me voy quedando con los nombres Pero no del todo Yo tengo un problema de que no me quedo con los nombres Y habrá que Y habrá que Gracias.